Por calles frías Palabras vuelan sin cesar Mas la rabia crece, crece, ciega y fatal Muda la rabia, florece hasta el día del juicio final Hoy ya no hay necesidad Que se esconda la verdad Hoy quien la sabe distinguir Sin ella se aprendió a vivir Y si rechazas el papel Con que te callan en Babel Hay otras formas, muchas más La confusión os da la paz Mas la rabia crece, crece, ciega y fatal Muda la rabia, florece hasta el día del juicio final Muda la rabia, florece hasta el día del juicio final Aplausos 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 Aplausos